Música Nelson, un paso más en tu carrera, ya de cara a la temporada 2019, que nos puede decir al respecto de todo esto? Yo creo que es un movimiento positivo, yo creo que todos los jugadores estamos de acuerdo de que necesitábamos un cambio y estábamos también todos de acuerdo de forma unánime de que sería él y quien sería el mejor representante para todos nosotros, lo ha hecho de forma constante incluso cuando estaba activo, entonces yo creo que ha sido un logro para todos los jugadores dominicanos. Hablar de cómo lo catalogas y si podrías hablar ya de ese nuevo contrato. No, yo creo que siempre agradecido de la organización de los marineros, me dieron el chance de jugarlo cuatro años y también darle la gracia de Dios que me dio salud principalmente. Y contento y satisfecho con la decisión que tomé de pertenecer a los mellizos, creo que tenemos un buen conjunto, con mucho talento joven, muy versátil, esperamos en Dios que podamos participar en una post temporada. El próximo día 15 de junio los mellizos retirarán el número 7 de Joe Mauer, ¿qué le parece a usted esta iniciativa del equipo, a un jugador que ha representado en sus últimos años de manera tan significativa al conjunto de los mellizos? Yo creo que Joe ha sido un ícono de la organización de los mellizos, no solamente de los mellizos sino también de grandes ligas en su momento, jugador más valioso, ganador de los títulos de bateos, entonces son sin número de las cualidades que lo convierten en un jugador especial y en la ciudad de Venezuela todo el mundo tiene un momento especial en su corazón. ¿Tu meta para este próximo año en los mellizos? Salud, esa es mi meta de todos los años, mantenerme saludable y lo otro con tu talento y el trabajo que tú lo puedes conseguir. Entonces hay que preguntarte, el round roll, ¿qué te parece los reñidos que hay en este momento de round roll? Aunque este equipo está afuera, pero la competitividad se ha visto este año mucho más que en la inversión anterior, ¿qué te ha parecido? Sí, definitivamente todo el que le guste béisbol, no importa si tu equipo está adentro o fuera, yo creo que la fanaticada tiene que sentirse más que satisfecha por los reñidos que está el torneo y lo emocionante que se ha tornado, yo creo que es uno de los torneos más competitivos y esperamos que gane el mejor y el mismo está afuera como tú mencionas. Pero retornando a Grandes Ligas, Nelson, pasando balance de los últimos dos años, de cómo se ha convertido el mercado en Grandes Ligas, ¿qué tú nos puedes decir al respecto? Pero saliendo tú de esa parte conseguiste trabajo temprano, pero ¿cómo tú evalúas el mercado en los últimos dos años en Grandes Ligas? No, difícil, yo creo que se le está poniendo difícil a muchos jugadores, especialmente los jugadores veteranos ya, agentes libres, los equipos están tomando un rumbo diferente, entonces esperamos de que podamos hacer algo al respecto, nosotros como jugadores. ¿Cómo va la fundación? Bien, bien, tenemos varias actividades ahora la próxima semana, comenzando el lunes tenemos operativos dentales por cuatro días y viernes y sábado tenemos operativos médicos, entregas a estudiantes más sobresalientes, a personas destacadas en nuestra comunidad también. Será una semana muy activa en toda la provincia de Montecristo. Gracias.